Gracias a ustedes, porque gracias al esfuerzo que están haciendo este domingo vamos a hacer historia en el país. Es un día muy importante. Desde hace más de tres meses hemos estado luchando para que en Venezuela pueda cambiarse un golpe de Estado por votos. Cambiar balas y represión por la decisión del pueblo. Y pareciera que para el gobierno, lo dijo el mismo Nicolás Maduro, hace apenas un par de semanas, a falta de votos ellos tienen armas. Pero lo que no se habían percatado es que nosotros lo que tenemos es la voluntad de un pueblo que está decidido a cambiar. Para nosotros es muy impresionante ver cómo el pueblo venezolano ha resistido durante tres meses. Y sigue resistiendo porque el gobierno anda como loco con la consulta del domingo. Anoche hicieron allanamientos, meten gente presa, tratan de evitar que la cosa se pueda dar. Amenazan a los medios de comunicación de que no puedan hablar sobre esto. Yo voy ahorita a un programa de televisión y uno tiene que cuidar lo que puede o lo que no puede decir. Son cosas insólitas que solamente ocurren cuando hay una dictadura. Por eso el día domingo, cuando el gobierno nos ha querido quitar nuestro derecho al voto, el que nosotros estemos haciendo una jornada que es una consulta al pueblo para que el pueblo tome una decisión, como lo decía Jesús, es claramente un acto de rebeldía frente a quien cree que con las armas puede arrodillar a un pueblo. Es un acto de dignidad de quienes estamos.